Hasta el día de ayer, miércoles 14 de abril, se recibían hojas de vida en la Gobernación de Norte de Santander para elegir el nuevo gerente del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares y en medio de toda la carrera por la salud en el Centro Médico, la comunidad ha conocido la clase de servicios que se prestan. Analistas políticos hablan de lo que necesita en la actualidad la empresa social del Estado. Nosotros hemos solicitado, no solamente a través de escritos y a través de denuncias, sino a través de todos los medios de comunicación, que este proceso de selección que se está llevando a cabo para elegir un nuevo gerente del Hospital Emiro Quintero Cañizares no termine en una reelección de la actual administración. Vamos a ceñirnos solamente a un tema concreto, sin necesidad de mencionar todo el resto de cosas sobre los que la ciudad debe reflexionar, pero solamente digamos esto, en medio de una pandemia, con todas las necesidades científicas que tiene el Hospital Emiro Quintero Cañizares, no se justifica que sigan amparándose en la ley para elegir de gerentes a personas que no son principalmente profesionales en el área de la salud. Analistas políticos piden a la Gobernación hacer un esfuerzo para que el Hospital Regional tenga en estos momentos un profesional de la salud al frente del Centro Médico en la gerencia. Habrá momentos en los que pueda otra persona ejercer este tipo de cargos, pero desafortunadamente, por la naturaleza del servicio, por las necesidades que tiene hoy el hospital y la ciudadanía ocañera, le pedimos al Gobernador y a quienes están interesados en el nombramiento del nuevo gerente, de que le hagan el favor a la ciudad de Ocaña y nombren como mínimo un médico en la gerencia del hospital. Se asegura que esto es lo que se necesita para solvertar todos los retos científicos que se tienen en la actualidad. Gracias. 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 Gracias.